Últimamente estoy en toda mucha zona pantalosa, ¿no lo creen? Pero hoy, ¿por qué lo estoy haciendo? Pues nada más ni nada menos que los haters de Sonic Esa parte de las personas que se apegan a la nostalgia Y atrás de ello, pues los niños ratas Yo con el tema de las opiniones, las críticas, de que me gusta esto y lo otro No soy insultar, pero en este caso, hay una excepción No sé si se nota que soy un fan de Sonic, no lo sé ¿Qué? Sonic, Sonic, Sonic Sonic Un aplauso para los sarcasmos, porque sí que lo sé Ya más, son tan solo una ca... Oye, tranquilo viejo Sí, el meme tiene razón, me tengo que tranquilizar un poco nomás Pero un poco Pero alguien que se tendría que tranquilizar más que yo Es uno que dijo que iba a hacer una purga contra SEGA Ni yo soy tan inmaduro para comentar eso Es que piensen un poco nomás Lo que están provocando Y los haters encima están manchando la franquicia de Sonic Por los memes, esos asquerosos que hacen Es que en serio Es que en serio Hace falta eso Y es uno de los más suaves que encontré Porque hay otros peores No lo busquen Y otra cosa mala Es que encima se meten contra el fandom pequeño de Sonic Esos que les gusta el Sonic Boom Y el recolorear Yo cuando tenía 6 años también recoloreaba Es obvio, tenía 6 años 6 años No me sabía todos los colores de los personas De más claro que voy a recolorear Son niños de 6 años nomás No, se meten con ellos Y menos mal que hay gente madura en el internet Menos mal Y si quieren algún ejemplo de esto Te escote o Sheldon Sera Sonic Es que si no fuera por esto No habría Sonic por el internet No, no habría Última cosa Compartesos por todos lados para que pade Esto Problema Así que Adiós chicos Y gracias por verme